Sentía que me acercaba mucho para ver los libros, para ver las letras y de lejos también, sentía que me costaba bastante para ver. El oftalmólogo le detectó a ibis, miopía y astigmatismo. Se tuvo que someter a una cirugía. Me recomendó los lentes, pero como la graduación era muy alta, y él me dijo que también estaba la cirugía refractiva, que también si podía ser candidato para la cirugía, que él la podía hacer. Entre los signos y síntomas de errores de refracción se encuentran visión doble, nublada, luz deslumbrante, entrecerrar los ojos para poder ver, dolores de cabeza o fatiga visual. Y ahora le vamos a mostrar algunos ejemplos. Vamos a iniciar con el astigmatismo. Es un problema común que hace que la visión se torne borrosa o distorsionada. Vemos hacia un lado y se ve borroso. Se imagina ver así todo el tiempo. Vamos ahora al segundo ejemplo, la miopía, que hace que los objetos que tenemos cerca los veamos con claridad y desenfocados los que tenemos lejos. La hipermetropía es lo contrario. Ver borrosos los objetos que tenemos cercanos. Otro problema común hoy en día es la catarata. La catarata es la opacidad del cristalino. El cristalino es un órgano natural que Dios nos ha dado, el cual es transparente, pero la catarata lo va volviendo opaco y el paciente se queda que ve borroso, ve como humo. Los tratamientos pueden ser variados, pero los oculistas pueden corregir los errores de refracción con anteojos o lentes de contacto o corregir el error de refracción con cirugía. La prevención está siempre, siempre en la alimentación, en los estilos de vida, en cómo nosotros llevamos nuestra vida, porque al final el estrés y todo nos puede causar muchas enfermedades, no solamente oculares, sino que de todo nuestro cuerpo. Visite a su oculista con regularidad para que le haga exámenes de los ojos. Ana Quintanilla para TL2.